El Team Ripgar está full este año, tuvimos ya la segunda temporada, que estoy a cargo de los chicos y estamos entrenando mucho, en el primer torneo tuvimos buenos resultados, Gaspi ganó, Tommy salió segundo, Kuchi tercero, Luchi le fue muy bien también y todo a base de esfuerzo, nos estamos metiendo mucho, mucho tiempo en el agua, mirando videos y motivando y ahora tenemos el torneo de Ripgar, el Grom Search, que es lo que estábamos esperando, va a ser muy importante porque por primera vez va a dar Willkart para ir a Australia, el ganador, de acá se va directo a correr la final en Belts Beach, que es un lugar increíble, yo estuve este año y hay unas olas pesadas y es uno de los campeonatos más grandes del mundo para Junior y también van a poder estar al lado de Mick Fanning, Kelly Slater, John John, todos que van a estar ahí en el Ripgar Pro Belts Beach y nada, tener la posibilidad de esta de clasificar acá en Biología, que es donde surfeamos todos los días, es algo increíble, es muy importante y además es una oportunidad que no se pueden perder, tienen que venir todos de Latinoamérica a correrlo porque va a haber ola, va a estar increíble y bueno, va a ser un evento muy divertido, lo vamos a pasar bien, va a haber mucho nivel y nada, ojalá sea una fiesta increíble. Bueno, mi nombre es Lorenzo Pico, tengo cartón 100 años, soy radio de Ripgar y estamos hoy en Biología para un entrenamiento con Pablo y también para entrenar cómo es la ola de acá porque el 26 y 27 de enero se va a realizar un torneo internacional, el Ripgar Bromster, que va a estar abierto para toda la gente de Latinoamérica y va a estar muy bueno, va a haber mucho nivel, así que hay que tener para eso y ver cómo es todo. Soy Facundo de Reyes, tengo 16 años, soy del Team Ripgar de Argentina, vinimos hoy a Biología a entrenar para el campeonato de Ripgar Grom Search sábado para poder ir conociendo la ola mejor estos días y también para escuchar el evento, que puede ser un evento muy bueno, todos quieren ganar a 10 años, son amigos. Bueno, mi nombre es Lucía Cossoleto, soy rider de Ripgar y estamos acá en Biología entrenando con todo el equipo junior de Ripgar. Bueno, este año en el campeonato va a ser bastante importante porque hay un pasaje a Australia para el que gana, así que bueno, ojalá que me vaya bien, ojalá que pueda ganar para llevarme el pasaje a Australia. Este año va a estar abierto para los latinoamericanos también, que puedan correr para poder disputar ese pasaje, que van a intentar gusanear el pasaje, pero nos tenemos que llevar nosotros y saludos. Bueno, nos espero hasta el fin de semana para ver cómo está el evento, está muy bueno y va a estar muy divertido. Bueno, me parece que para el fin de semana hay algo de olas, así que ojalá agarrarse algunas buenas horas. Los espero todo en Biología al torneo de Ripgar Grom Search el 26-27 de enero para disfrutar ese torneo muy bueno de Ripgar. Saludos. Este fin de semana, sábado 26, domingo 27, los esperamos a todos acá en Biología para el Ripgar Grom Search 2013, que va a estar increíble y nada, van a ver alto nivel de surf. ¡ constantes hasta las 5, 3, 2, 3, 2, 1! ¡Suscríbete al canal! ¡ makes sense! ¡Suscríbete al canal!